Buenas tardes, disculpen, pero vamos a dar inicio, ya por la hora que es, vamos a dar inicio a la jornada, a la presentación de los resultados. Antes que nada, desearles una buena tarde y agradecerles su presencia aquí en el Parc Scientific de la Universitat de València. Yo soy Cristín Sulen, responsable de Comunicación y Marketing de la Fundación del Parc Scientific de la Universitat de València, la entidad que es responsable de este programa, cuyos resultados vamos a presentarles hoy. Me refiero al programa de caracterización de empresas innovadoras para impulsar su proyección, PICEI, que ya va por su cuarta edición y que coordina mi compañero Luis Cortés, responsable del área financiera de la Fundación. Y hoy le damos la enhorabuena a Luis y a los compañeros que están detrás de este informe. Sabemos que es un valioso trabajo porque siempre se dice no en innovación, parece que sea un intangible y en absoluto. Programas como el PICEI demuestran que es algo tangible, es algo que ya poco a poco yo creo que se va incorporando al ADN de las empresas de la Comunitat Valenciana y el PICEI es una prueba, ofrece una radiografía del estado actual de estas empresas que son referentes y quieren ser referentes del tejido productivo valenciano. El PICEI, como saben, es una radiografía de ese estado de las empresas ofreciendo datos, por ejemplo, el empleo, la innovación, los datos económico-financieros, las tendencias actuales y vemos que a grandes rasgos son cada vez más grandes, cada vez más internacionales y también más jóvenes como rasgos identitivos. Pero desde luego hay muchos más y en esta jornada de presentación daremos cuenta de ellos. Antes que nada quisiera excusar la ausencia del señor Andrés García Reche, del profesor Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación, es la entidad que apoya este programa, el programa de caracterización de empresas innovadoras para impulsar su proyección, PICEI. Pero tenemos un vídeo de presentación para inaugurar esta jornada y a continuación escucharemos también la presentación a cargo de Pedro Carrasco, director del Parque Científico de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias y espero que esta presentación les resulte de interés. Buenas tardes a todos. Gracias al Parque Científico de la Universidad de Valencia y a la red de parques científicos que nos ayudan todos los años a poner sobre la mesa el estado de situación de las empresas y del sistema innovador de la Comunidad Valenciana. Como todos sabéis, y es una cifra que hay que decir desde el principio para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, la Comunidad Valenciana contaba ya en 2022 con 374.917 empresas. Esto es importante saberlo porque muchas veces no nos damos cuenta de la gran cantidad de público objetivo al que hay que dirigirse cuando se realizan políticas de estímulo a la innovación. Desde 2020, el número de sociedades activas en esta comunidad, como sabéis, ha incrementado más del 1%, en concreto 1,15%. Es decir, que la tendencia es positiva, si bien es verdad, como sabéis, toda la crisis del COVID supuso un bajón o por lo menos un estancamiento clarísimo en el crecimiento, tanto en el número de empresas como en la actividad empresarial. La verdad es que, dicho esto, habría que incidir en una cosa que es ya normal y un hecho muy generalizado, no solo en la Comunidad Valenciana, también en España, que es que todas esas masa de empresas que hemos comentado antes, pues muy poca de ellas innovan en términos absolutos. Efectivamente, estamos hablando de casi 2.500, pero claro, eso representa un 0,66% del total de empresas. Es decir, que el porcentaje de aquellas empresas que podemos considerar innovadoras, que suelen ser la avanzadilla, las líderes, las que empujan al sistema productivo en cada uno de los sectores, pues todavía tienen mucho margen de mejora, como es natural. Sin embargo, también es verdad que estamos hablando en este momento de 1.409 millones aproximadamente del gasto en I más D más I de esta comunidad, que si bien todavía tiene cifras algo inferiores a lo que supone el gasto en I más D para el conjunto de España, que estaba situado en torno a 1,27% del PIB, 1,40, depende de los años, pues sí que es verdad que durante estos últimos años, en concreto desde el año 2015, pues está creciendo a tasas, digamos, estables para rebasar el 1%, que es la cifra que teníamos en el entorno del 1%, que es la cifra que teníamos secularmente, digamos, con carácter estancado. Más del 1% de PIB en gasto en I más D en una comunidad que, como sabéis, tiene una enorme cantidad de empresas de pequeña dimensión y con sectores que no son precisamente, no se caracterizan por ser intensivos en tecnología y en conocimiento, pues no es baladilla. Es decir, es una cifra que indica que, en términos generales, nuestro comportamiento en términos de innovación, y ya lo están diciendo todos los indicadores que tenemos acceso a la, incluido lo de la Comisión Europea, están por encima de la media española. Bien, dicho esto, digamos que la situación de las empresas con gastos en actividades innovadoras ha ido aumentando, como digo, en estos últimos años, en los últimos dos o tres años, y desde el 2015 el crecimiento es del 29%, es decir, estamos pasando de 1.885 empresas que teníamos en el 2015 consideradas como innovadoras a casi 2.500, como he dicho antes, es decir, estamos hablando de crecimientos que son importantes. Adotar medidas que extiendan e intensifiquen esta innovación desarrollada en el mundo, y esta estrategia empresarial, pues naturalmente es el objetivo fundamental que tiene una institución, como la Agencia Valenciana de Innovación, que se creó exclusivamente para estimular la incorporación masiva, digamos intensiva, del conocimiento a las empresas para que sus estrategias competitivas fueran mucho más ligadas a aspectos relacionados con, digamos, con países avanzados que se basan en el conocimiento y la innovación para competir, que no en otro tipo de estrategias del pasado que tienen que ver ya con los costes y los precios, que es un mantra que se sigue manteniendo pero que debemos desechar para siempre. Pero claro, para ello, como se ha demostrado en estos últimos años, y ahora los frutos ya empiezan a estar a la vista, pues hay que promover sobre todo un objetivo esencial, que es que el sistema de Valenciana de Innovación funcione. Es decir, que la colaboración entre los distintos agentes que conforman este sistema sea una colaboración fluida, que sea sistémica y que, por tanto, no haya ni un solo gramo de materia gris que esté al margen de las posibilidades de contribuir a la mejora de la competitividad y de la innovación de nuestras empresas. Entonces, todos estos problemas y obstáculos que había en el pasado y que en gran parte siguen existiendo para evitar o que en la práctica evitaban que el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología y el mundo de la empresa se encontraran de manera, como he dicho, sistémica y pudieran trabajar conjuntamente en lo que hemos intentado hacer desde la agencia de innovación e intentando que todos los agentes que componen ese sistema, el sistema de innovación, incluidos los parques científicos, ayuden a lograr esos encuentros entre el mundo del conocimiento y el mundo de la empresa. Ahora bien, dentro de eso, es evidente que si pudiéramos identificar casos de éxito y de buenas prácticas, pues nos vendría muy bien. Es decir, realmente necesitamos averiguar y yo creo que para eso este informe que se presenta está muy bien, es muy adecuado, averiguar cuáles son las causas que hacen que nuestras empresas, las que han innovado, hayan logrado el éxito en ese proceso de incorporación del conocimiento. Esto es útil porque es la forma de poder trasladar a través del benchmarking y a través de políticas públicas, qué tipo de soluciones podemos tener para que cada vez más parte del tejido empresarial se compone la innovación. Este programa de caracterización de empresas innovadoras para impulsar su proyección, que es lo que al final realiza el PICEI, pues nos proporciona precisamente esta información y esa información nos va a ser muy útil para después establecer las condiciones, los requisitos, los estímulos que desde una agencia como la de innovación hacemos. Son más de 900 empresas innovadoras las que se han entrevistado, por lo tanto no es tampoco un universo irrelevante, sino que tiene ya un peso razonable y que lo que viene a decir, en gran medida, es que innovar como no podría ser de otra manera y como a priori podríamos pensar que debería ser, pues tiene ventajas más que evidentes para las empresas, independientemente del sector en que desarrollan su actividad. Esto es algo que yo resalto siempre y que es muy importante recordar. Recordar, es muy tentador unir en los discursos y en las políticas públicas el concepto de innovación a lo moderno, en el sentido, a la parte que consideramos que es lo moderno en el sistema productivo, es decir, las nuevas tecnologías, etc. Claro, naturalmente que esto es evidente que es innovación y que ese tipo de sectores ligados a las nuevas tecnologías es un elemento esencial del componente competitivo de nuestro sistema productivo y que necesitamos estimularla y empujar sin ninguna duda. Eso nadie lo pone en duda. Lo que pasa es que no se puede generalizar y no se puede considerar que esa es la parte, digamos, a promocionar y a empujar y a desarrollar. Y sin embargo, la otra parte que es los sectores, bueno, ya establecidos, los de carácter tradicional, los que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con la construcción, con el calzado, con el textil, etc., son sectores ya un poco como llamados a desaparecer, obsoletos. Eso está muy lejos de la realidad. La innovación tiene que entrar y tiene que convertir y transformar, y lo está haciendo, a los sectores, incluidos los llamados tradicionales para conseguir niveles de valor añadido muy superiores a los que tienen, que los puede tener, y para conseguir que el futuro productivo de una comunidad como la nuestra, que tiene en gran parte sus raíces en ese tipo de sectores, que han sido ya transformados y que tienen que transformarse mucho más, pues tengan una estrategia competitiva mucho más consolidada, basada en la innovación y en el conocimiento, y por tanto podamos incluso definir cómo va a ser la forma en que nos vamos a vestir, no vamos a calzar, vamos a alimentarnos o vamos a soportar o a mejorar los sistemas de salud. Todo esto hace que la innovación, como se demuestra en este informe, como digo, tenga efectos muy evidentes positivos en cualquier sector de actividad. Para empezar, las empresas que son más innovadoras están más internacionalizadas, se internacionalizan con mayor nivel de éxito, crecen más rápidamente, cosa que tampoco tiene ningún misterio, pero hay que recordarlo, la innovación es uno de los elementos principales, de las variables principales, que hacen que las empresas crezcan. Cuanto más disruptiva sea la innovación, más crece y más rápidamente crece la empresa. Es muy fácil de entender esto cuando nos damos cuenta que algunos proveedores de las empresas nuestras tractoras, sea el automóvil, la alimentación, lo que queráis, aquellas empresas de cabecera que han lanzado requerimientos de innovación a sus proveedores y los proveedores han aceptado, si uno hace un corte en el año, pongamos, 2010-2015 y otro corte ahora, se dará cuenta de que una gran mayoría de proveedores que han aceptado esa innovación y que han suministrado esos productos intermedios a las grandes cadenas o a las grandes empresas tractoras, han crecido espectacularmente. No un poco, han crecido muchísimo. Y han crecido muchísimo porque en el momento en que una empresa, un proveedor, acepta introducir la innovación, mejorar el producto que después la empresa de cabecera va a utilizar y va a introducir en el mercado, pues naturalmente eso genera una eclosión muy importante. Y luego las empresas que lanzan un producto innovador, nuevo, diferente, pues como ya sabéis, crean su propio mercado. Y claro, crear su propio mercado quiere decir que se hacen con todo el mercado solo para ellas durante un tiempo, es decir, se convierten en una especie de monopolistas, en este caso buenos, gracias a la innovación, que hace que hasta que no lleguen los competidores, pues el mercado crezca muy rápidamente porque es el único oferente hasta que llegan los competidores. Es decir, la innovación no se le presta mucho, a veces mucho, atención a este aspecto, que para mí es muy esencial porque los instrumentos para hacer crecer las empresas, que es uno de nuestros principales problemas, la dimensión reducida, son muy poco utilizables, son poco prácticos. Es decir, no se puede crear por decreto un aumento del tamaño en las empresas. Sin embargo, tampoco uno tiene la posibilidad, aunque lo debe hacer, pero no siempre se consigue con éxito, atraer empresas grandes a la comunidad. La forma de crecer más razonable, con más, digamos, más arraigada al tejido productivo, etc., es mediante la innovación. No quepa, la menor duda. Y esto ocurre. Es decir, se ve claramente que cuando las empresas innovan más, crecen más rápidamente. Y, por supuesto, resisten mucho mejor los embites de la crisis. Claro, esto tampoco hace falta ser muy inteligente para entenderlo, porque, claro, si uno basa su crecimiento y su competitividad en la innovación y no en el bajo coste de la mano de obra o en el bajo precio, donde el ruido de la competencia es infinitamente mayor, pues, naturalmente, cuando hay un momento de crisis, digamos, sobreviven aquellas que pueden decir algo diferente en el mercado, no solamente aquellas que están, digamos, luchando por las ventajas competitivas de bajo coste, que al final son barridas porque siempre ganan países terceros, como es lógico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros, desde el punto de vista de, si hablamos de la administración en general, pero hablando en concreto de la agencia de innovación, lo que necesitamos es mantener este marco estable de apoyo a la innovación. Pero no por la innovación en sí misma, sino por el hecho de que la innovación, claramente, se ve que es un elemento estratégico de desarrollo de nuestro modelo productivo. Y dado que nosotros no podemos, no estamos situados en los grandes polos de concentración, de poder económico, de las grandes áreas industriales y de servicios del mundo, digamos, pero sí tenemos una base productiva que mejorar notablemente y que tenemos sectores y clases muy potentes, como la cerámica, como la alimentación, como la salud, como decía antes, como el textil, etc., que son capaces o que permiten, a través del conocimiento, el know-how y la ciencia que tenemos en su entorno, a transformar un modelo productivo que tiene mucho futuro, mucho más futuro que otro tipo de sectores y que mediante la innovación y con el conocimiento, pues podemos lograr que esa transformación se concrete en mayores valores de valor añadido, mayores niveles de salarios medios y mayores niveles de renta per cápita, que, como sabéis, son los indicadores, al final, que nos importan a todos. Así que muchas gracias a todos por el trabajo que habéis hecho y espero que con este documento del PCEI tengamos ya, realizado en el año 23, con datos del 22, tengamos ya unos nuevos elementos para poder incorporar a nuestras estrategias de ayudas públicas. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Agradecer la presencia de las personas que han elaborado el informe y el cuadro de mandos, la vicerectora y el resto de asistentes. Bien, intentaré hacer un resumen de este PCEI 2022. He trabajado sobre material que se me ha facilitado, pero la primera reflexión que he hecho, un poco discordante con lo que se me ha facilitado, es a quién deberíamos destinar este informe. Porque yo creo que en un entorno en que se habla tanto de innovación, se corre el riesgo de perder el sentido de la palabra. Porque todo el mundo hace innovación. Entonces yo creo que este informe, presentado incluso fuera de los ciclos en que nos movemos nosotros, podría presentar, hacer con una presentación en la sociedad las ventajas de la innovación en la empresa. Y yo creo, haciendo un poco de autocrítica, que como estamos acostumbrados a trabajar para nosotros, a veces nos dejamos otras posibilidades como presentes. De hecho, el día me lo ha dado Luis comentando, yo le he dicho esto, ¿para qué sirve? Cuando me ha dado, y él me ha dicho, esto es como presentar a la sociedad la innovación, ¿vale? Pero no es lo que hacemos en el informe, en el informe lo presentamos a nosotros. Y además, este motivo de presentación se podía llevar a otros foros, para convencer a la gente de que la innovación no es una palabra de moda. Porque al final parece que es una palabra de moda. Bueno, dicho esto, que era un apunte, lo cierto es que el informe lo que pretende es caracterizar las empresas innovadoras. Si yo he entendido bien este informe, lo que presenta es una foto, como ha dicho Cristín, de cómo son las empresas innovadoras que tienen un cierto grado de éxito y de cómo innovan. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Primero, aquí tenemos todo un resumen de lo que es el informe, pero fundamentalmente es determinar qué características tienen, mejorar su visibilidad y el conocimiento de las mismas, y conocer sus perfiles. ¿Con qué objeto conocen sus perfiles? Probablemente con el de exportarlos. Yo creo que los perfiles de las empresas que innovan con éxito son los que nos deberíamos basar para buscar alternativas a empresas que no están innovando con éxito o que no están innovando. Es decir, no estaría mal, más allá de lo que son, digamos, los resultados porcentuales, incluso deducir unas pautas de innovación. Bueno, mire, estos lo están haciendo bien por esto, por esto y por esto, porque eso sería muy útil, que supongo que es lo que podríamos encontrar a lo mejor en el cuadro de mandos, una información de este tipo. Bien, ¿cómo se ha llevado a cabo el informe? Bueno, pues cuando he leído los datos, recoge como el 20% de las empresas que tienen entre uno, uno me resulta pago vio haciendo la broma, porque menos de uno. Bueno, hay empresas virtuales. Hay muchísimas. Vale, ignorancia. Pero bueno, entre uno y cinco mil empresas, lo cual, si hemos trabajado sobre una muestra próxima a mil, hemos trabajado sobre una muestra próxima al 20% del universo. Es decir, eso creo que dota de consistencia a la muestra. ¿De acuerdo? Dice, el objetivo era ambicioso, mil empresas. Bueno, de mil hemos conseguido 938. A ver, eso, para los que damos clases son 938 de nota. No está nada mal, ¿eh? Es decir, que la población es una población, digamos, muy representativa y con, sobre el objetivo propuesto, con un índice de éxito alto. ¿Qué metodologías ha seguido? Pues se han seguido un cuestionario online o entrevistas. Deduzco que es exactamente el mismo cuestionario por dos metodologías, con lo cual supongo que la empresa que se ha contactado ha elegido la forma de respuesta o se les ha dado a elegir. En ambos casos, y esto es una evaluación personal, 15 minutos de duración es un tiempo que se puede dedicar, que no echa atrás y que se puede conseguir mucha información. Y entonces, entre tres meses, básicamente, de 11 de julio y 30 de septiembre, se han recogido las 938 entrevistas que se llevaron a cabo. Por supuesto, la información, lo dice la metodología, pero se ha tratado de forma confidencial, agregada, y todo se refiere al 2021 como ejercicio económico. Luego tenemos ya una muestra de 938 con entrevistas, con una metodología dual, online o telefónica. Bien, resultados. Vamos a ver, ¿cuál es el sector de actividad donde se realiza más innovación actualmente o hemos detectado más innovación? Fundamentalmente en servicios. A ver, no es sorprendente, puesto que el sector servicios posiblemente es el sector mayoritario en la Comunidad Valenciana. Luego debe haber una correspondencia entre donde se realiza la innovación y donde hay más empresas. Tenemos otros sectores como actividades profesionales y científicas, actividades sanitarias, información y comunicaciones, actividades artísticas, administrativas, etc. Un sector tan importante, la construcción, la industria, la industria manufacturera. Es otra forma, otra, una clasificación, digamos, alternativa por sectores. ¿De acuerdo? El sector de la construcción y la industria son potentes, evidentemente, la industria manufacturera también. Industrias, digamos, ¿cómo diría yo? Recién llegadas o que pensamos que son más innovadoras, como yo pensaría de entrada, como los emisos energéticos, la gestión de residuos, vemos que todavía no se han subido demasiado al carro de la innovación, comparado con sectores tradicionales, curiosamente, en línea con lo que decía antes García Reche. Tamaño de empresas, la empresa, digamos, en la mayoritaria de 1 a 5 empleados, o sea, empresas pequeñas, de 6 a 9 un poco más, más de 50 empleados, apenas el 2% de las empresas. El número medio de empleados, alrededor de 10. Bueno, también el tejido empresarial debe obedecer a este, creo que obedece a este patrón. No es que lo conozca a fondo, pero yo creo que también, de nuevo, refleja una correspondencia. Y en cuanto a provincias, el 50% de la provincia de Valencia, que probablemente es la provincia que tiene un mayor nivel, no solo de innovación, sino de empresas e industrial. Alicante y Castellón llevan su 37% y su 11,8%. Desconozco, lo confieso, desconozco si esto está sesgado por la muestra. No sé si, porque esa conclusión es peligrosa porque a lo mejor está sesgada por la muestra. A lo mejor hay más empresas de Valencia o de Castellón, eso lo comentarán los autores del informe luego, ¿vale? Pero parece corresponder también con lo que es la situación de la comunidad. El perfil de la muestra, facturación hasta 100.000 euros el 28%, de 100.000 a 500.000 el 39%, más de 5 millones el 2,5% de empresas. El 2,5% de 1.000 deben ser dos, son dos empresas sobre la muestra, dos, tres empresas. Lo que tenéis ahí más o menos. Es decir, no hay mucha gran empresa, al menos en lo que hemos registrado. La antigüedad de las empresas, la mayor parte son, fijaros, empresas noveles. De alguna forma parece que la innovación vaya asociada a la novedad o a la juventud de la empresa. Al menos con lo que refleja la... En los últimos 23 años se recoge más del 60% de la muestra. En los últimos 11 años, casi el 75%. Luego parece que va a haber una relación entre la, digamos, el interés por la innovación o la fuerza innovadora y la edad de la empresa. La mayor parte de las empresas que innovan no son grupos y la mayor parte todavía no están internacionalizadas. Y eso son... Claro, me gustaría, desconozco, tener el dato de si las empresas que no innovan están más o menos internacionalizadas. Porque, de hecho, yo creo que uno de los objetivos debe ser la internacionalización. La competencia y la competitividad van muchas veces ligadas a la internacionalización. Bien, formas jurídicas, la inmensa mayoría son sociedades limitadas. Tenemos luego un reparto más o menos... Estatificado por diferentes formas de sociedades, por la forma de responsabilidad limitada es la mayoritaria. Y en los informantes, en el global se observa que han sido directivos o personas con un cargo de cierta importancia en la empresa. Incluso el gerente casi en la mitad de los casos. Es decir, que no se ha dejado la encuesta en manos, digamos, de personal técnico o de personal que no tuviera un papel determinante en la dirección de la empresa. ¿Cuál es el perfil de las empresas? De las empresas analizadas, el 64% de las empresas innovan. Y el medio de tipos de innovación. Esto he tenido que pedir aclaración y por si no estáis familiarizados con el informe os lo aclaro. Las empresas no innovan solo de una forma. Entonces se ha definido una serie de tipos de innovación y la medida nos dice que aplican de dos a tres formas de tipos de innovación en su funcionamiento. Digamos, en su innovación. Hemos hablado de innovación en productos, bienes y servicios, en procesos operativos, innovaciones sociales, en las políticas de igualdad, contratación, beneficios sociales en la empresa, etc. En marketing y comunicación, organizativas o no hay innovación ninguna. No hay innovación ninguna, es el 35%. Del 65% que innovan, al menos dos o tres tipos son los que ponen en marcha. Y claro, si se analiza parece lo lógico. Porque si se mejora en un producto, se mejora en un proceso productivo, se mejora en la organización. Entonces es como que un tipo de innovación arrastra a otros tipos. Entonces, pocas veces la empresa innova solamente en uno de los aspectos. Tipos de innovación y gastos dedicados a IMAX de Masí. El tema del IMAX de Masí en las empresas es un tema delicado. Siempre hay cierta tendencia a buscar colaboración público-privada, subvenciones públicas. Entonces, vemos que la IMAX de Interna, Inversación y Desarrollo Interno, copa el 53% de innovación. Y en colaboración con otras entidades, y ahí por ejemplo las universidades siempre estamos interesadas en colaborar, apenas el 35% de la innovación de una empresa, de las empresas, se realiza en colaboración con entidades externas. Un 22% es puramente IMAX de Externa, se supone por encargo básicamente. Y no ha contestado este apartado un 12%. Probablemente, quizás no ha contestado porque no utiliza estas vías. ¿Qué porcentaje se destina a IMAX de? Pues el 77,4% que innova destina un 47% de 0 al 5%. 0 al 5% del presupuesto de la empresa es la mitad de las empresas. De un 6 al 10% ya llegamos al 20%. Y que pasen del 50% apenas hay un 3%. A ver, normalmente las empresas, su objetivo fundamental en la innovación es una mejora. Pero desde luego, una media de presupuesto, un 10% de la empresa de innovación, es una media, digamos, de cierta consideración. Al menos en lo que creo yo que tenemos como percepción de cómo funcionan las empresas. No es... ¿Ayudas a la innovación? Bueno, tenemos las líneas del FEDETI y programas nacionales copan el 18%. La administración autonómica, administraciones locales y autonómicas de la ley del 10%. La administración central del Estado, un 4%. Las instituciones de la Unión Europea, un 3%. Y otras instituciones, un 0,2%. El 73% de las empresas no han recibido ayudas. Hay una reflexión también que yo haría. Y es que probablemente se puede echar una mano a las empresas a la hora de captar recursos por fondos públicos. Porque realmente, mi experiencia con algunas es que o contratan consultores o no tienen armas o no conocen el sistema como para acceder a fondos públicos. También es una reflexión que se podría hacer como conclusión del estudio. En facturación, tenemos que las empresas innovadoras, frente a las no innovadoras, hasta 100.000 euros, fijaos que van por detrás las innovadoras. Por poco, pero por detrás. A partir de 100.000 euros, las empresas innovadoras facturan más. Y la media es claramente a favor de las empresas innovadoras. Es decir, en línea con lo que decía Andrés García Reche, que me ha contado la mitad del informe, la innovación supone una mayor capacidad de facturación por lo general. Por lo general. En internacionalización. Ventas internacionales, ahí claramente estamos en que las que innovan tienen un porcentaje mayor de ventas internacionales. Frente a las que no innovan. Y la procedencia de las ventas, normalmente en España es el 93%, las que innovan el 97% las que no innovan. Es la de la vuelta al mismo dato. En realidad, la innovación va asociada a más venta exterior. Bueno, este sería el resumen ejecutivo que lo hemos prácticamente detallado, pero fundamentalmente. Sector fundamental, servicios, construcción e industria. Tamaño, microempresas, empresas pequeñas. A veces ni siquiera pymes. Cifra de negocio. No subió a los 500.000 euros es el dato fundamental, el dato más abundante. El 8,1% son grupos de empresas. Normalmente son empresas pequeñas. Tendemos a unas empresas innovadoras de un tamaño no demasiado grande. En la subicación, y aquí insisto en que me gustaría conocer el sesgo de la encuesta, da el 50% en Valencia, en Valencia provincia. La antigüedad son empresas jóvenes, fundamentalmente. Hemos dicho que el 65% está en los mismos 20 años, el 35% casi en 10%. Y luego, la forma más jurídica, la sociedad de responsabilidad limitada, ASL. Y bueno, yo les invito a leer el informe con más tranquilidad de las que se lo he expuesto, y con más datos, porque hay muchos más datos en el informe de lo que hemos sintetizado. Y desde luego agradezco de nuevo a la Red de Parques Científicos y a la Agencia Nacional de Innovación. A ellos, a la Agencia Valenciana, la financiación del programa, y a la Red de Parques, la participación en el programa que hemos coordinado desde la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valencia. Gracias. Vale, buenas tardes. Yo soy Carlos Nínguez, de la empresa GFK. La idea era, nos ha hecho un poquito de spoiler, Pedro, pero bienvenido el spoiler, porque teníamos preparado lo que era todo el desarrollo. Entonces, vamos a intentar abreviar y sobre todo explicar el porqué de algunas medidas que hemos llevado a cabo o cómo las hemos desarrollado. Lo primero que hemos incorporado es una pequeñita presentación de empresas. Somos de la empresa GFK. Más que nada, por si no nos conocen, un poco para darle calidad al trabajo y que den una seguridad de que los datos están bien elaborados. Ya ha adelantado, Pedro, la muestra creemos que es robusta. De hecho, se ha hecho con esa idea. El tener un margen de error del 3,2% nos hace que todos los resultados sean bastante fiables, sobre todo cuando hablamos a nivel global. Es decir, cuando descendemos a una muestra ya más segmentada, el margen de error puede aumentar. Pero si no, creemos que son datos bastante fiables. Y como presentación de GFK hemos añadido cuatro diapos, un poco para si hay gente que no nos conoce. Nosotros somos la segunda empresa, o la cuarta empresa, en cuanto a volumen de facturación a nivel mundial. Tenemos la empresa que hace unos 80 años aproximadamente y tenemos una facturación de en torno al billón de euros. En lo que corresponde a España, la empresa se creó en Valencia. De hecho, todavía es capital valenciano, en un 51%. Tenemos el capital de España entero, lo que pasa que es propiedad valenciana. Tenemos en torno a unos 45 años de experiencia. Somos unas 300 personas con tres oficinas técnicas, Madrid, Barcelona y Valencia. La central es Valencia, me gusta recalcarlo porque ya hacemos patria. Aunque, obviamente, el volumen de negocio de Madrid no se puede comparar. La estructura que tenemos aproximada es que Madrid hace Madrid, Barcelona, Barcelona y Valencia, resto de España. Aún así, Madrid es donde está el centro de la investigación de mercados. Tenemos un desarrollo bastante importante en cuanto a calidad y supervisión de estudios. Luego veréis los certificados que tenemos de calidad. Y hemos puesto como dato un poco más reciente, somos la empresa adjudicataria de la medición de audiencias digitales en España. Es decir, lo mismo que ocurre con televisión, el famoso share de todos los programas que ocurren, nosotros somos la empresa, somos el carácter de información para todo el tráfico en la red digital que se produce en España. Tanto audiencias de periódicos digitales, de páginas web, etc. Esto, sobre todo, es bastante revolucionario. Lo hemos ganado por cuatro años, aunque la idea es que prospere a más años. Porque ofrecemos información cada 15 días, hay unos cambios metodológicos bastante importantes en cuanto a la medición de quién entra por el móvil, quién entra por el ordenador y podemos dar una información totalmente referencial para cuando bien las agencias de publicidad o cualquier entidad quiere conocer cuál es el tráfico en la red, cómo se mueve, las audiencias que tienen todas las páginas web, somos nosotros un poco la empresa referencial. Ahora veréis un poco la descripción. Bueno, en España la empresa se creó en el año 74, desde 1974, es decir, el año que viene cumplimos 50 años. Somos la segunda empresa en cuanto a volumen de facturación a nivel nacional según el ranking de Insights Mass Analytics, que es la antigua NEIMO, Asociación Nacional de Estudios de Investigación de Mercados y Opinión. Somos en torno a unas 500 personas distribuidas en las tres oficinas y facturamos en torno a los 42 millones de euros. De hecho, nosotros ya en el 2022 ya estamos a niveles del 2019. Ya el confinamiento, mal que cabe, ya para nosotros ya pasó un poco a la historia. Y nada, dos diapos más. Hacemos del orden del millón y pico largas de entrevistas cuantitativas. Tenemos un departamento especializado de estudios cualitativos y hacemos estudios a unibus a nivel nacional. Y las únicas dos diapos que me quedan, trabajamos mucho con paneles. De hecho, somos la empresa líder en el mercado de no perecederos en España en cuanto a paneles de distribución. Y tenemos un panel de internautas de 30.000 personas que podemos trabajar con ellos. Son directamente relacionados. Es el panel de internautas más grandes que hay en España de panelistas registrados. Es decir, esto se creó con Coca-Cola que quería dirigir estudios ya con un porcentaje de gente registrada y que no hiciera la segmentación cuando la gente se incorporaba para eliminar piratería principalmente. Hablando, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente del análisis del consumo digital en España, actualmente tenemos pinchadas a 20.000 personas en España que lo que nos permite es poder hacerles encuestas. Además de estar mirando por observación pasiva todo su funcionamiento en cuanto al mundo digital, luego les podemos hacer encuestas personalizadas para conocer aspectos concretos de su funcionamiento. Trabajamos para PUM, para TV3 y nuestro panel de pharma también trabaja. Y ya al tema de dispositivos de presentación de empresa, como trabajamos un mundo, trabajamos todas las metodologías, tanto ad hoc como face to face, como telefónicas, como online. El tema de la seguridad es muy importante. Es decir, aparte de las ISOs propias de investigación, sí que trabajamos mucho los temas de seguridad de la información. Estamos certificados en el esquema nacional de seguridad, que es el requisito más grande que hay en España en cuanto a seguridad y control de la información. Entonces, todas las encuestas que nos vienen, tanto se han hecho de forma online, a través de nuestro CAUI o a través de nuestro CATI, todo va registrado por Sistema Nacional de Seguridad, un esquema de funcionamiento que nos permite tener total anonimato. Vale, pues vamos a pasarnos un poco a la idea de, sobre todo lo que vamos a hacer, como los principales datos, la mayoría los ha comentado Pedro, la idea sobre todo es contar el por qué lo hemos planteado de esta forma y cómo lo hemos desarrollado el trabajo. Entonces, la metodología en la que hemos ido ha sido empresas de la comunidad valenciana, pero empresas potencialmente innovadoras. Es decir, aquellos sectores que considerábamos que no iban a ser innovadores, que puede haber alguna empresa, pero que de forma más o menos habitual no era innovadora, la hemos excluido. ¿Por qué? Sobre todo para no hacer tiros en falso, para no encontrar y hacer un gasto innecesario de encontrarnos muchas empresas que no. Entonces, los principales sectores que hemos trabajado los tenéis ahí, industria, construcción, servicios, profesionales, administrativos, servicios auxiliares, actividades de corte sanitario o artístico. ¿Y se han excluido autónomos? Principalmente porque no son una fuente directa de personas que innoven. Es decir, normalmente los desarrollos de innovación vienen o bien por departamentos de IMA-D o por departamentos de propio desarrollo a través de departamentos exclusivos. Es decir, en ese sentido preferíamos el no tenerlo incluido para poder caracterizar correctamente aquellas empresas que tuvieran una potencialidad. Y luego, ¿por qué hemos hecho dos etapas? La primera etapa que hemos hecho ha sido de 700 entrevistas porque la idea sobre todo era caracterizar cómo eran las empresas innovadoras en la comunidad valenciana. Para eso teníamos que ir un poco, digamos, a pecho descubierto, a hacer entrevista a la gente y que la gente nos descubriera si innovaban, si no innovaban. Luego veréis en la presentación cómo determinábamos la empresa que era innovadora o no. Marcábamos una serie de ítems y aquellas que cumplían alguno de esos ítems era innovadora, aquella que no cumplía ningún ítem la podíamos separar. ¿Qué nos permite esto? Esto lo que nos permite también es un perfil de cómo son las no innovadoras para poder compararlas con las innovadoras. Luego lo podéis decir. Entonces, lo que hicimos en entrevistar estas entiendas, cuando hablamos de una distribución no proporcional, quiere decir que nosotros, si el perfil que tenemos en la comunidad valenciana de empresas con muchos trabajadores es muy bajo, si yo aplico una distribución porcentual, probablemente con empresas de más de 5 millones de facturación y ya si me voy a 15 millones de facturación, me saldrían 3 empresas, 2, 1, un número muy bajo. Por lo cual, el margen de error estadístico se me dispararía una burrada, porque si yo tengo 10 personas, para que tengáis un símil que no es lo mismo, si tengo 10 personas y una es multimillonaria, es como si tuviera el 10% de las personas multimillonarias. Eso no es correcto. Si yo esa muestra la amplio a 100, de repente me aparecen 2, 3, he pasado un 10% a un 2, 3% de personas multimillonarias. Y si entrevisto a 1.000, seguramente pillaré a 8, con lo cual he vuelto a bajar el porcentaje estadístico. Entonces, por eso lo que se hace es, cuando se hace la entrevista, se busca una muestra que sea al menos significativa, es decir, hemos tratado de intentar llegar un mínimo de 50 empresas en cualquiera de los estratos o segmentos que hemos hecho, con la idea de luego, cuando tenemos esa información que tiene peso, que es consistente porque tenemos bastante muestra, luego lo que hacemos es, a esas respuestas sí que le damos el peso que tienen en la realidad de la economía. Es decir, si lo que han contestado esas 50 empresas representan al 2% de la sociedad, sus respuestas se computan luego como un 2%. Por ahí viene la ponderación. Pero pensamos que es mucho más interesante porque así a cualquier sector o cualquier segmento que estemos hablando tenemos una fuerza de decir, ese dato es consistente. No es que si hay un 2% entrevistado solamente a las 5 que corresponden, sino que verdaderamente entrevistado a 40, pero es que tienen el peso del 5%. ¿Entendéis un poco la idea? Y una vez teníamos ya ese perfil, entonces sí, entonces ya nos fuimos directamente a empresas que cumplieran el perfil que nos había salido aquí como innovadoras. Aún así, nos han salido de 237, 214 que sí, pero 237 que no cumplían ese perfil, que las hemos englobado en no innovadoras y hemos ajuntado las 214 con las que tenemos. Con lo cual tenemos un total de 938 empresas que están registradas correctamente con una muestra fuerte y que nos permite dar la información que queremos buscar. Sobre todo era por entender bien el concepto de ponderación, por qué lo hacemos de este modo, porque así conseguíamos más. No es que se hicieran menos encuestas y luego se le diera un peso, sino que se hicieran muchas y luego se le daba el peso correspondiente que ellas tenían. ¿Vale? Combinar dos metodologías. ¿Por qué las dos metodologías? Simplemente era por la idea un poco de poder abarcar el mayor número de entrevistas. Entonces, si tú empiezas una encuesta online que lo lanzas a todas las empresas que tengas en una base de datos, las que te contestan ya son encuestas que tenemos y el coste es más económico que coger luego y llamar una por una telefónicamente para llegar. Pero como sí que teníamos que llegar a un número mínimo, pues la idea fue utilizar dos encuestas, hicimos comparaciones para ver si los datos tenían una significatividad estadística y si había una coherencia de datos. Es decir, nosotros ya llevamos mucho tiempo que las metodologías ya no se produce una variación de datos en función de qué estemos analizando. Aún nos pasa cuando entrevistamos a población general. Es decir, pero ya cada vez el ratio es mayor. Ya estamos casi en 70 años el ver comportamientos diferenciados del online respecto al telefónico o el personal. ¿Por qué? Porque las generaciones van subiendo y ahora ya la gente con 70 años prácticamente se mueve cómodamente y se mueve bien en el mundo online. Más mayor ya empezamos a tener problemas. Por eso es donde actualmente solemos cortar el tema. Margen de error de confianza del 3,2%. Lo he dicho, cuando hacemos datos globales si yo digo que hay un 50% de empresas que hace esto es el 53% o el 47%. Otra cosa es que yo luego coja y diga segmento, ¿cómo segmento? Valencia, Alicante, Castellón. Ahí el margen de error ya aumenta porque ya la muestra, el volumen, es más bajo. Pero ya estamos un poco en lo que consideramos. ¿Vale? Nada, esto es la explicación. Disculpadme si hemos intentado hacerlo lo más corto para luego extender todo. La explicación para que veáis exactamente la ponderación como será hecho. Entonces, por ejemplo, aquí es la muestra más evidente. De 50 o más empleados habría correspondido hacer 14, pero verdaderamente hemos hecho 49 con esa idea. Pero luego su peso sí que ha sido de 14. Es decir, luego el peso de lo que representan en la sociedad empresarial valenciana sí que han cogido el peso que verdaderamente les corresponde. Y eso lo hemos hecho con todos los sectores. Si veis, cuando hablamos de sectores las cifras son muy aproximadas. Encuestas por provincia, como eso lo tenemos registrado por el INE, pues lo que hacemos es verdaderamente hacer un número muy similar de las encuestas que hay que desarrollar. Pero ya en temas que normalmente no los encontramos por encuesta costaba un poquito más el poder hacerlo porque hay que ir, la palabra no es improvisando, pero hay que ir adaptando los resultados para luego el trabajo que tenemos que desarrollar. Estos datos los podéis ver ya a nivel agregado. Las otras eran de las 700 iniciales y estas son de las 938. Para que podáis ver las diferencias de, por ejemplo, con número de empleados, con todo, cómo va ajustándose más y como aquí ya hemos ido a incorporar empresas innovadoras o al menos potencialmente innovadoras, esas ponderaciones ya se igualan bastante para las cifras que estamos buscando y lo que queremos encontrar. ¿Vale? Perfil de la muestra, lo ha explicado Pedro, aquí la idea es estos tres sectores, esto está fiel a lo que nos dice el INE o el DIRCE que es donde hemos cogido, que es la transmisión que luego nosotros hemos hecho para llevar a cabo la distribución de las entrevistas y tenerlas. Pero, para poder seguir segmentando y poder seguir trabajando ya con respuestas, porque nosotros lo que podemos hacer es luego, en función de lo que nos responde la gente, poder separar, es decir, empresas innovadoras no innovadoras, ¿cómo lo hago? Las que en la encuesta me han contestado que son innovadoras, las clasifico, las pongo en una cabecera y las que no, las pongo y les vuelvo a ver los resultados de todo el cuestionario. Entonces, el resto de perfiles ya vienen derivados de resultados de la encuesta. ¿Por qué? Pues porque yo la antigüedad a priori no puedo saber. Tengo que hacer una pregunta filtro de dime qué antigüedad tienes, si no, no lo puedo saber. O incluso la facturación o incluso la forma jurídica. ¿Por qué contamos este perfil de la muestra? Porque luego todas las tablas estadísticas, que hay algunas, luego mi compañera María Ángeles detallará algunas, pero todas esas tablas estadísticas lo que hacemos luego es segmentar toda la información. Es decir, todo el cuestionario que ha contestado empresas que tengan una antigüedad de 1990, de 1991 hasta el 2000, etcétera, para ver exactamente si hay comportamientos diferenciados en función de cada uno de los segmentos que ha utilizado. Antigüedad, facturación, forma jurídica, tipología de empresas, si venden o no a nivel internacional, si en función de que el que nos cuenta, porque cuando hablamos de informante quiere decir la persona que nos ha respondido. Ahí sí que utilizamos una pregunta filtro. Es decir, cuando nos ponemos un administrativo, nosotros mismos eliminábamos la encuesta en los filtros de calidad. Pero sí que era interesante conocer si había diferencias de comportamiento o de respuesta en función de quien diera esa información. Luego, ahora lo veréis en la siguiente diapositiva, ahora cuando mi compañera María Ángeles presente un poco algunos datos, sobre todo en las tablas estadísticas, veréis que aparecen datos en color azul y en color rojo. Esos datos que aparecen en azul o en rojo quiere decir que cuando hay un valor estadísticamente significativo diferente del total, aparecerá en azul si es en positivo y en rojo si es en negativo. ¿Por qué se hace esto? Pues porque yo a lo mejor me puedo encontrar, busco un ejemplo que no esté relacionado, una respuesta de según nivel socioeconómico, nivel de facturación, las de un mayor volumen que me digan que el 50% lo internacionalizan y las de menor volumen que me digan que un 47%. Pues seguramente estadísticamente, como hablamos de márgenes de error segmentados a esos dos estratos, probablemente un 50% y un 47% sea igual estadísticamente, no hay una significatividad. Cuando la hay, para resaltarlo, salen en azul o en rojo. Normalmente, hay una dicotomía, por ejemplo, cuando es un sí o no, el positivo en grande aparecerá en azul y el negativo aparecerá en rojo porque solo hay dos. Pero ya cuando intervienen cuatro o cinco factores, eso ya se modifica. ¿Vale? Nada, pues ahora mi compañera va a contaros un poco sobre todo el porqué y algún desglose de los principales datos a nivel global en verlos segmentados por las distintas variables que hemos utilizado para conocer diferenciaciones. Vale, buenas, ¿qué tal? Yo soy María Ángeles, compañera de Carlos Mínguez de GFK. Había una duda, Que decíais, ¿cómo separamos las innovadoras de las no innovadoras? Pues a esas 938 empresas que hemos comentado les hemos pedido que se, les hemos preguntado ¿realiza o ha realizado su empresa alguno de estos tipos de innovación? ¿Alguna mejora? Bueno, pues en productos, en procesos, a nivel social, en marketing, etcétera, etcétera. Y ellos han sido, estas personas gerentes responsables, las que han dicho esta sí, esta sí, o no, no hacemos nada de esto. Entonces, el 64,7% de las empresas encuestas innovan. Más allá de las que tengan un sello, un cuño, o sea, es que hay empresas que están realizando innovación y te lo dicen, aunque no esté registrado por decirlo así. ¿Vale? Entonces, esto que nos permite separar por un lado las empresas innovadoras y no innovadoras. Y esto que nos da, pues las diferencias un poco de perfil, pues para ver, pues esto, en qué se diferencian. Como hemos comentado, el tema de los colores nos ayuda a leer. Entonces, ¿qué vemos? Que son, pues son empresas más grandes, las empresas que innovan. En cuanto a nivel de empleados, de 6 a 9 en adelante están saltando significativamente. También, en nivel de facturación, están en los porcentajes más elevados de facturación. ¿Qué también, qué vemos? Pues que son empresas que están en mayor medida internacionalizadas, un 22,4 frente a un 11,2 de las que no innovan. Y luego, pues también vemos que las que están ubicadas en la provincia de Alicante, pues destacan significativamente en esta innovación. ¿Vale? Y luego, pues les hemos hecho una serie de preguntas que ya hemos visto únicamente a las que son innovadoras. ¿En qué basan sus actividades de innovación? Pues ya, lo ha comentado, el 53,1% es innovación interna, es decir, con recursos propios. Un tercio, sí que lo hacen en colaboración y un 22,1% lo externaliza. Aquí, ¿qué tenemos? Lo tenemos por segmentos. Entonces, siempre tendremos a lo largo de todo el informe cada una de las preguntas, pero lo vamos a ver a nivel sectores, por tramo de empleados, por provincia, antigüedad, etcétera. Hemos puesto aquellas variables en las que tenemos significatividad. Entonces, digamos que la lectura es más rica. ¿Vale? A veces centrarnos en cada uno de ellas, ¿no? Pero vamos viendo un poco la lectura. Pues, ¿quién hace más innovación con recursos propios? Innovación y más de interna. Pues las que están en el sector industrial, las más grandes, las que tienen, bueno, que se han fundado desde 1991-2000, así, y vamos destacando un poco. Luego, también, ¿qué les hemos preguntado? ¿Qué porcentaje de sus gastos destinan a I+.D? ¿Vale? Pues en promedio destinan las empresas innovadoras un 10,7% de sus gastos. Pues vemos este promedio por segmentos. Entonces, ¿cuáles son las que más destinan? Las del sector servicios y las más jóvenes. ¿Vale? Pues son datos que nos van a dar. Una cosa que se va a dejar decir para poder leer en todos los gráficos que aparecen, siempre aparece aquí abajo, aquí por el tema de la conversión, usar un poquito, pero siempre aparece la base de respuesta y siempre aparece la pregunta literal tal como se ha hecho. Para que se pueda entender la respuesta, debes verlo y aparece en cada una de las ventas. Vale, aquí les hemos preguntado ¿qué porcentaje de vuestras ventas se pueden vincular a esa innovación, a ese esfuerzo de innovación que estáis haciendo? En promedio nos dicen el 24%, 25% de nuestras ventas. Vale, entonces al verlo por segmentos, ¿dónde aumenta este porcentaje de ventas ligado a la innovación? En el sector servicios, en aquellas empresas que están internacionalizadas, en las más jóvenes también, en las que hacen innovación en colaboración con otras entidades y en las que destinan un mayor gasto a innovación. ¿Vale? Y ha recibido ayuda su empresa para la innovación. Bueno, pues esto ya lo habíamos visto, ¿no? Un 26,6% nos dice que sí, pero un 73,4% nada. Entonces, ¿cuáles son las que más han recibido ayudas? Las que están en el sector industrial, las más grandes, pues también entiendo que tienen más recursos, ¿no? Para contratar a alguien que les pueda ayudar en toda esta gestión y demás. En la provincia de Castellón parece que han sido más agraciados con el tema de las ayudas. Más jóvenes y, bueno, pues las que realizan un tipo de innovación en colaboración y gastan más en innovación. ¿Vale? Luego aquí abordamos ya la actividad, la tecnología, tipo de propiedad intelectual y o industrial. Estas preguntas se hacen tanto a empresas innovadoras que son las rojas como las no innovadoras que son las rosas. Y entonces así vemos un poco cómo varía este perfil. Esto es una batería de áreas de actividad que le decimos a ver, su empresa, su actividad guarda relación con alguna de estas áreas que son potencialmente innovadoras. ¿Qué vemos? Pues vemos que las innovadoras están más presentes, tienen más penetración en este tipo de áreas de actividad a excepción de medicina y salud que están parejos. ¿Vale? Luego, tipo de tecnología utilizada, pues igual se le presenta una batería de tecnologías que también son potencialmente innovadoras y del mismo modo vemos que las empresas innovadoras pues están más presentes a nivel general en todas estas tecnologías, las principales que sale el Internet, el Internet de las cosas, el Internet of Things y la computación en la nube. ¿Vale? Y luego, propiedad intelectual y o industrial. ¿Posee su empresa algún tipo de protección de esta propiedad intelectual y o industrial? Mira, aquí sí que vemos significativamente el 50, más de la mitad de las que innovan tienen frente a un 28,4. O sea, hay un salto importante es decir, están cuidando pues esa propiedad que están desarrollando que guarda relación con la innovación y ¿qué están haciendo principalmente? Pues están sacando marcas, derechos de autor, diseños industriales, patentes, aquellas que nos dicen estamos haciendo patentes, pues dime ¿cuántas patentes tienes? Y también vemos pues que la media cambia, o sea, las innovadoras tienen en promedio 3,3 patentes frente a 1,95 de las no innovadoras y aquí viéndolo por perfiles, ¿quién tiene algún tipo de protección de las empresas innovadoras? pues la industrial, las más grandes, las antiguas e incluso las más nuevas también, luego las de mayor volumen de facturación, ventas internacionales, las que pertenecen a un grupo, las que realizan innovación tanto interna como en colaboración y tienen mayor gasto destinado a innovación. ¿Vale? Y aquí pasamos a caracterizar la empresa por tipo de ubicación, tipo de cliente y si es individual o forma parte de un grupo y lo vemos en relación a las no innovadoras. Entonces, en cuanto a la ubicación, aquí por ejemplo no tenemos saltos significativos de las innovadoras versus, no, o sea, 7 de cada 10 empresas están ubicadas en instalaciones propias en un espacio donde no se agrupan en otras empresas. ¿Vale? Luego un 25% están ubicadas en un polígono industrial y luego ya lo que es parque tecnológico disminuye esa presencia como es natural. Aquellas que nos han dicho que están ubicadas en un parque científico y o tecnológico le hemos dicho en cuál, dime en cuál y el 35% de las innovadoras está en el parque científico de la Universidad de Valencia. Le sigue el de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Valencia Parque Tecnológico, etc. Tipología de clientes. Pues mira, por tipología de clientes sí que vemos diferencias significativas. Las empresas innovadoras trabajan más con empresas, el B2B. Frente y las empresas no innovadoras están más presentes en la relación con particulares. ¿Vale? Luego les hemos preguntado ¿pertenecen a un grupo? Sí o no. Aquí tampoco hay diferencias con las empresas no innovadoras. Únicamente un 8% dice que sí, que pertenece a un grupo de empresas que está ubicado desde ámbito nacional. ¿Vale? Su ubicación es en España el 88-90% y su relación con el grupo es o bien una empresa filial o es la empresa matriz o una sociedad en un 25,5. Y luego ya pasaríamos a los datos económicos financieros. El volumen de facturación que también lo habíamos visto y aquí la verdad es que es muy significativo las empresas innovadoras es que están facturando un 80% más que las no innovadoras. Yo creo que es un dato importante. Y por segmentos ¿cuáles facturan más? Pues las que están en el sector industrial, las obviamente las más grandes a nivel de número de empleados, las más antiguas las que tienen ventas a nivel internacional y pertenecen a un grupo de empresas. Bueno, luego preguntamos ¿está internacionalizada su empresa? Y aquí vemos diferencias significativas entre las innovadoras versus no. El 22,4% de las innovadoras dice que sí frente a un 11,1% de las no innovadoras. ¿Y cómo se distribuyen sus ventas? ¿Vale? O sea, yo estoy presente en otros países pero bueno, al fin y al cabo el grueso está en España, ¿vale? El 93% de las ventas se queda aquí. Y luego los tipos de financiación. Pues también les preguntamos. En los dos últimos ejercicios consiguió su empresa financiación a través de alguna de las siguientes opciones y las empresas innovadoras vemos que están más presentes, o sea, que se financian a través de la autofinanciación y a través de sus propios beneficios, a través de deuda y capital en mayor medida que las no innovadoras. ¿Vale? Y bueno, aquí vemos un poco el importe alcanzado. Pues, el importe alcanzado entre 2020 y 2021 de aquellas que se han financiado a través de capital. como vemos, las innovadoras están en segmentos de importes más elevados frente a las no innovadoras. Y luego, expectativas empresariales para 2022. Ahí cuando le preguntamos, ¿cómo ve el futuro? ¿Qué opina? Las empresas innovadoras vemos que son más optimistas. O sea, un 46,6% frente a un 33,6% que opinan que van a obtener mejores resultados. aquí en cuanto aspectos, recursos, ¿qué consideran importantes para el crecimiento de su empresa? Vemos que la estructura es similar para todas las empresas siendo los dos primeros aspectos afianciar o mejorar el equipo de trabajo y aumentar la notoriedad y reputación. Y que vemos aquí que en promedio es más importante. O sea, le otorgan un mayor nivel de importancia a todos estos aspectos que guardan relación con el crecimiento de la empresa. Están más motivados con ellos por decirlo así que a lo mejor las empresas no innovadoras. Datos de empleo. Por género hemos preguntado ¿cuál es el número de mujeres empleadas en su empresa y cuál es el número de hombres? Aquí no vemos diferencias significativas. El porcentaje es 30, 30, 70, hombres, mujeres y cuando hablamos igual por géneros de la persona que lidera la empresa tampoco hallamos diferencias significativas. Está el 70%, un 70% de las empresas está liderada por hombres frente a un 15% de mujeres y hay un 12, un 8 más o menos que están lideradas por ambos, es una bicefalia. Y aquí el nivel formativo de los empleados. Aquí lo que hemos hecho son como categorías de estudios por decirlo así. Aquellos empleados que tienen máster y doctorado, titulación de grado superior u otros niveles. Rojo, rosa y rosa más claro. Entonces, ¿qué vemos? Que en el total empleados las empresas innovadoras es superior la tasa de empleados con una titulación universitaria superior frente, el 47,6 frente al 35,3. Y esto ocurre a nivel global y a nivel por géneros. ¿Vale? Y luego, tipo de contratos, pues 9 de cada 10 contratos son indefinidos tanto en un tipo de empresas como en las otras. O sea, aquí no encontramos tampoco diferencias entre ambas empresas. Y bueno, ya el resumen ejecutivo pues es un poco las principales ideas con las que nos quedamos que hemos hablado ya pues el 65% de las empresas que hemos encuestado se declaran innovadoras. ¿Vale? Se dirigen principalmente esta innovación a productos, bienes o servicios el 44,4 o procesos operativos que esas son las dos principales que es un 42,5 pero también en un segundo nivel señalan innovaciones de carácter social, marketing y publicidad y organizativas. Al comparar el perfil de empresas en relación o sea, al comparar el perfil de las empresas las que innovan versus no que vemos que las innovadoras son de mayor tamaño tanto en número de empleados como en volumen de facturación muestran una mayor actividad internacional son empresas más jóvenes es decir, que han sido fundadas en los últimos 20 años y hay una mayor proporción entre las que están ubicadas en la provincia de Valencia. La mayoría en la provincia de Alicante la mayoría el 53,1 realizan I más D a nivel interno con recursos propios ¿vale? El porcentaje medio de ventas relacionados con innovaciones lo sitúan en un entorno a un 25% el 26,6 declara haber recibido ayudas o financiaciones públicas para innovar ¿vale? Y el 73,4 no recibió ninguna el 92 la gran mayoría no pertenece a un grupo de empresas únicamente un 8% que es principalmente de origen español bueno y el mejorar el equipo de trabajo y aumentar la notoriedad reputación son para las empresas innovadoras y para las que ya lo hemos visto los aspectos más importantes a la hora de crecer y aquí en esta lo que he puesto son un poco las diferencias en comparativa con las no innovadoras las innovadoras destacan ¿por qué? Pues por un mayor uso de las tecnologías innovadoras así como están presentes en áreas más innovadoras o sea lo hemos visto ahí que la penetración era superior luego la mayoría esto sí que salta y era muy significativo tienen algún tipo de protección de propiedad intelectual y o industrial ¿vale? y el número medio de patentes es superior es un 3,3 frente a un 1,9 de las no innovadoras el importe medio hemos visto que es un torno a un 80 o sea el importe medio de su cifra de negocio anual en el ejercicio 2021 es 853.000 nos ha salido un promedio frente a los que no innovan que es 491.000 la tasa de autofinanciación así como de financiación a través de deuda y capital es superior significativamente a aquellas que no innovan son más optimistas cuando se les pregunta por los resultados del próximo año y cuentan con una mayor proporción de trabajadores con titulación universitaria superior ¿vale? y nada bueno pues esto sería un poco los resultados de la investigación que hemos realizado y no sé si tenéis alguna duda no sé si ah bueno ahora continúa buenas tardes y continuando con todas las presentaciones que ha habido anteriormente y haciendo una muy 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 breve presentación realmente de lo que hemos hecho por parte de Apunte y ahora hacemos también quiénes somos y cómo hemos intervenido en esta cuarta edición del programa de caracterización en el que por nuestra parte se ha elaborado o sea se ha cerrado ese cuadro de mando que es accesible en la web o accesible vía web este estudio PICEI y ahora que también presentaremos y que os enseñaré el acceso tanto bueno tenéis accesible o tienen accesible tanto este ejercicio como en años anteriores también se hizo diversas encuestas y que también tenían accesibles a través de la web en la que también afortunadamente también pudimos colaborar en el desarrollo de esos cuadros de información o de presentación de todo lo que ya se ha presentado por parte de los ponentes anteriores ¿quiénes somos nosotros? nosotros somos Apunte somos un despacho de consultoría que arrancamos en el año 2009 con cuatro haces de trabajo que son la consultoría estratégica financiera y consultoría para dirección y también el tema de inteligencia de negocio lo desarrollamos lo trabajamos con el programa Power BI de Microsoft que ha sido como un elemento natural de desarrollo dentro de la consultoría el tema de la tecnología a fin y al cabo y también el mundo del servicio nos ha llevado a ir haciendo una mejor a la hora de presentaciones de información y datos para las empresas para las que asesoramos o trabajamos con ellos y nos encontramos pues hace un tiempo con Power BI y ahora hago una breve pincelada de esta herramienta como una evolución natural de un entorno habitual para nosotros y nosotros los dos consultores que hemos trabajado en la herramienta somos Gaspar Álvarez y Paco Soler los que dejamos nuestro hombre de perfil de nuestra currículum profesional y bueno y también académico y realmente fue un desarrollo de una evolución natural desde un entorno muy financiero muy en torno también office muy en torno Excel que es donde la mayoría de las empresas porque al fin y al cabo en nuestro ámbito de actividad que es comunidad valenciana y bueno Murcia y Madrid pero la mayoría son empresas efectivamente pequeñas pues desarrollan este tipo de herramientas y por el camino surgió Power BI y por parte de Microsoft que nos permitió el desarrollo y elaboración de cuadros de mando nuestro caso es una experiencia de más de 50 implantaciones en todo tipo de sectores y todo tipo de empresa y al final lo que hace la herramienta es recoger datos para presentarlo de una forma amigable los datos sobre todo que sean robustos pero además que sean fáciles de leer sobre todo cuando los compartes con empresas con organizaciones y que de una forma sencilla los usuarios vean los principales bueno como dicen en inglés que no me gusta mucho pero bueno los KPIs los principales indicadores clave de seguir en su organización realmente como ponga esta breve presentación trabajamos con Power y Microsoft bueno porque entendemos que es la más adecuada nosotros no tenemos ningún tipo de relación ni con Microsoft ni con nada hay muchas hay unas cuantas más herramientas en tema del tema de inteligencia de negocio pero en nuestro caso les decía es una evolución natural desde un entorno office también pero el mundo de la empresa es más sencillo trabajar con entornos familiares con lo cual también es más fácil trabajar con ellos y al final hay que hacerse lo sencillo como les decía al usuario esta herramienta la desarrolla desde 2015 Microsoft la pone accesible para el mundo de las organizaciones y por ello la trabajamos y la trabajamos y lo hicimos el trabajo que fue a finales del año 22 después de cuando cerraste ya todas las encuestas y trabajamos con los datos que elaborasteis por Carlos y María Ángeles con cuatro etapas una la conexión de los datos que generaban en tablas Excel que es como leímos parametrizamos lo que son esos datos para hacer luego la presentación de una forma adecuada sobre todo buscando también una elaboración de cuadros visuales sencillos de navegar o de digamos de tocar a la hora de la presentación y pensando además que lo hacemos en un entorno web donde no estás con el usuario y tienes que hacerlo de una forma sencilla y ese cuarto punto que me he avanzado con él efectivamente estas herramientas las trabajas digamos en local pero te permite la publicación web pública para el acceso de la de la de la información trabajamos con tablas de datos rápidamente pues esas tablas de datos con esa cantidad de datos información tan potente que trabajó la empresa esa tabla de datos la parametrizamos que es la siguiente etapa es muy pequeño pues es una parte digamos no tan bonita que se trabaja cuando hace cuadros de indicadores busca relaciones que también la parte digamos capilar o pied angular perdón de este tipo de cuadros es las relaciones entre distintos datos que te da riqueza en este caso pues bueno una pequeña muestra de esas relaciones que hay entre las distintas tablas de información para acabar con la presentación de esta tabla que es la que tenemos del año del año 21 informe del año 22 y que podemos y que accedo también y que tenemos en el entorno web bueno lo tenéis lo tienen ustedes publicados en el par científico lo tienen publicado dentro de la web y es accesible de forma por supuesto pública aquí y la verdad es que sin entrar a mucho detalle porque toda la información realmente ya se ha presentado por los elaboradores de la misma con muchísimo grado detalle lo que hemos buscado es hacer un resumen con los principales indicadores que aparecen en este informe con los datos de las empresas encuestadas con esos números de empleados con las tipologías de empresas innovadoras y no innovadoras con esos porcentajes que han invitado anteriormente ese 65-35 y también por los distintos ámbitos de actividad de los negocios pues más menos agregados en cuanto a servicios de construcción e industria incluso pues con el detalle que tiene servicios construcción o industria con esa navegabilidad en este caso e igualmente con las distintas pestañas o partes del informe de qué manera y con este discriminador de innovadores y no innovadoras toda la información que ya han presentado la pueden ver de una forma también amigable o al menos de una forma entendemos sencilla pinta y pinchando y la verdad es que sin entrar al dato porque yo creo que ya lo han presentado muy bien es el número de empleados por ejemplo y pinchando ustedes pueden ver el tema de innovadores o no innovadoras que antes ya se ha recalcado la diferencia de tamaño de las empresas cuando discriminas la información o cuando ves las cifras de negocio o incluso lo que pesa dentro de los distintos sectores de actividad igualmente se ha hablado de la tecnología pues qué hacen las empresas innovadoras y cómo hacen esa innovación de qué manera lógicamente las no innovadoras en este caso no tienen esa información pero igualmente pues tienen la información de cuáles son las innovadoras cuáles son las no innovadoras y igualmente y voy un poquito ya más rápido pues el detalle de distintos campos que parecían relevantes de cara a la presentación del informe lo que es esa localización que también antes ya se ha señalado y dónde qué diferencias hay que a pocas entre innovadoras y no innovadoras temas de la localización geográfica pueden navegar solamente con Alicante solamente con Castellón solamente con Valencia o simplemente manteniendo una tecla del ordenador que es Control agregar los datos de las tres provincias y ver sí o no provincia individual provincias consolidadas o dos provincias consolidadas igualmente lo pueden lo pueden tener por sector la navegación construcción industria y servicio igualmente navegable de los discriminadores que tienen en la parte de arriba también en cuanto al número de empleados y si quieren pues alguna pequeña navegación aunque se ha presentado el dato y es verdad que este cuadro este trozo de innovadoras verdes pues va variando conforme va cambiando el número de empleados que tienen las empresas de las que se han recogido las muestras y se ve como efectivamente va creciendo conforme al indicado y podemos tomar los datos globales de los que es la muestra que volvemos a ese 65% igualmente el detalle con la cifra de negocio igualmente es significativa como vas creciendo conforme vas pasando de rango de facturación que va creciendo el trozo de tarta verde no tanto en estos dos centrales pero si ya en el último el trozo de tarta verde en cuanto a las innovadoras igualmente buscamos la fácil navegación con la agregación del dato si se considera o no y lo hemos cerrado esta presentación en cuanto a estos datos del año o del informe del año 22 en cuanto a actividad internacional o no actividad internacional las empresas que no tienen actividad internacional su peso de innovación y efectivamente las empresas que sí que tienen actividad internacional el peso que tiene importante en cuanto a innovación con algunos elementos más como es el número de empleados o sectores de actividad al que pertenecen bueno esta es la presentación que hemos hecho sobre todo viviendo de esta información y por supuesto de todo el gran trabajo que se ha hecho de datos de las empresas y buscando como se hizo en los cuadros en los años anteriores una fácil navegación para bueno poder acceder de una forma entendemos amigable a lo que es el dato y las conclusiones del informe de la gente Gracias.